Compañeros de juegos y sueños El pueblito perdido en mi ayer Yo daría mi tiempo sin dueño Por hallarlos y volverlos a ver Porque antigua memoria soñada Aparece en sus rostros queridos Nos rescata mi mente cansada Del lejano país del olvido Por los cuatro rincones del mundo Andarán mis amigos dispersos Yo con gesto sentido y profundo Hoy los junto conmigo en mis versos Joaquín y su espada de madera Gabriel y nuestros mapas compartidos Abraham, general Agua Estanero Y Gustavo el monaguillo arrepentido Emilio que era mozo de café Y Rubén que vivía con su abuela Julio ya en el cielo con René Y Daniel y sus vaqueros de acuarela Era tiempo de charla y soñar Tiempo sano de buenos gurises Por el mundo se echaron a andar Y yo en cambio aniré mis raíces Solo supe volar en canciones En imagen de forma y color Y llegar a lejanas regiones Con un limpio mensaje de amor Algún día confío en llegar A encontrar mis amigos perdidos Y sin tiempo ni espacio abrazar El recuerdo de ayer que se ha ido Joaquín y su espada de madera Gabriel y nuestros mapas compartidos Abraham, general Agua Estanero Y Gustavo el monaguillo arrepentido Emilio que era mozo de café Y Rubén que vivía con su abuela Julio ya en el cielo con René Y Daniel y sus vaqueros de acuarela Julio ya en el cielo Julio ya en el cielo Gracias.